Música Música He cantado muchas veces A mi lindos y a queridos Que la correa del rapaco Que siempre la han distinguido Orgulloso tiene su hilo Que eres El bravo superudo El cielo tamado y peco Por detrás de la altura A su capital victoria De gran estampa en figura Música 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 Música